Los indicadores Los indicadores en las organizaciones Para ilustrar la importancia del uso de los indicadores en las organizaciones, me gustaría que empezáramos teniendo claro la razón por la cual son creadas. Una organización se forma con un fin determinado, el cumplimiento de un propósito. Tomemos el caso de las empresas. Estas son creadas para la producción de bienes o servicios a través del uso de recurso humano y material. Para el cumplimiento del propósito se hace necesario que se mantenga un sistema no solo en la capacidad de aceptar estímulos del entorno y reaccionar ante estos, sino también que permita mantener un equilibrio dinámico entre sus partes. Este equilibrio se logra a través del flujo de materiales, energía e información. Como proceso constante de intercambio con el exterior, las organizaciones o empresas se hacen conscientes de los múltiples fenómenos que tienen lugar en el mundo. Algunos de estos son la globalización, la aceleración del cambio tecnológico, los valores culturales y éticos, las regularizaciones, los múltiples escenarios económicos y las diversas situaciones coyunturales por las que atraviesan los países. Todo esto genera incertidumbre en las organizaciones, la cual impide afrontar los nuevos y más complejos desafíos que surgen cada día. Con el ánimo de reconocer la razón por la cual se genera el contexto de incertidumbre y sus posibles consecuencias, se hace esencial estudiar cómo ese motivo o tendencia evoluciona en el tiempo. El grado de relación de los cambios del entorno con la organización y los posibles escenarios futuros es aquí donde los indicadores se configuran como una herramienta que permite el análisis del entorno y sus cambios. Así las cosas, los indicadores permiten medir la evolución de la tendencia o acontecimiento del entorno, lo que habilita a la organización para rastrear su evolución y evaluar hasta qué punto este acontecimiento está cambiando el paisaje competitivo. Por otro lado, y de manera simultánea, en la organización se gestionan los procesos internos que permiten el logro del propósito. La organización como sistema deberá entonces seleccionar los mecanismos que le permitan evaluar el desempeño e identificar el impacto de los cambios externos. Rafael David Rincón, 1998, establece que el conocimiento claro de los procesos se inicia mediante la aceptación del constante cambio y las causas asociadas, lo cual no sería posible sin el establecimiento de mecanismos de medición. Una vez la organización ha definido los elementos que le permitan conocer el estado de los procesos internos, estos deberán ser analizados trayendo como consecuencia directa la toma de decisiones que servirán de realimentación para la ejecución del control sobre el proceso. En este orden de ideas, el control se configura como el proceso mediante el cual se regula el sistema para el logro del propósito. La identificación de las causas del entorno cambiante y el establecimiento de la realidad interna de los procesos de la organización facilitan el instaurar estrategias que resuelvan el quehacer frente a la necesidad de lograr la satisfacción de todas las partes interesadas. Permiten tomar las decisiones correctas a la hora de asegurar la estabilidad y crecimiento de la empresa. En esta dinámica, Rincón, 1998, plantea que la acción de medir, la cual da como resultado un indicador, es importante, pero lo es más la decisión que se tome con base en esta medida y por tal motivo los indicadores deben estar asociados a decisiones. Al revisar los procesos dentro de una organización y asociarlos a su mapa de procesos, encontramos tres tipos de ellos. Los estratégicos, aquellos que definen la forma de alcanzar el propósito y la creación de valor definiendo los lineamientos, directrices y límites de operación. Los misionales, los cuales permiten la producción del bien o servicio que sirve de medio para el logro del propósito y los de apoyo a aquellos que tienen como objetivo dar soporte a los otros dos. Por consiguiente, el control que se genere en la organización deberá responder a la toma de decisiones en estos tres niveles. Más allá, los indicadores en una organización deberán permitir medir los procesos de cada uno de los niveles. Para concluir, los indicadores permiten la reducción de la incertidumbre y de la subjetividad. Beltrán, 1999. Incertidumbre generada por los procesos que se desarrollan tanto al exterior de la organización como al interior y la subjetividad relacionada por el modo en que cada individuo, miembro de la organización analiza dichos procesos.